¡Wow! ¡Mira esos dientes! ¡Sesenta y cuatro afilados dientes! ¡Sesenta y cuatro! ¡El doble de los que nosotros tenemos! ¡Hola a todos! El día de hoy tenemos un nuevo cartoon, un cartoon de la infancia de muchos. Mía no es, la verdad, pero dicen que es muy recomendado tanto para pequeños como para adultos, con un tan mensaje alentador. ¿Será cierto eso? ¿O no será cierto? Vamos a comprobarlo, aquí hay gentita, no, por acá, gentita que nos está acompañando el día de hoy. Si quieres ser parte de esto, recuerda que estamos en Twitch, patrocinado por Funyos. A ver, vamos a ver de qué trata, vamos a ver si hemos encontrado una joya o no. ¿Superpoderes? Will Kratz Ok ¿Quiere el ore? ¿O no? ¡Wow! Creo que va a salir del agua ¡Ahí está! Buen diseño de cocodrilo, ¿ah? ¡Wow! El poderoso cocodrilo del Nilo de África ¡Oh, sí! ¡Huevos! 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 Cocodrilo, digo, en forma de tortuga! ¡Ojalá que sea rápido! No me gustan los cocodrilos y punto! Ah, te gustarán después de esta aventura. ¿Sí? La operación Nilo de Cocodrilo probará que hay más cocodrilos de lo que piensas. Por los diseños, no sé si alguna vez ustedes han visto que imposible. Eh, el que está de azul me hace recordar a Ron, de que imposible es su ayudante. ¿Cómo se llamaba? Eh, Ron se llamaba, creo. Ron imparable, ¿qué tal se llamaba? ¡Uf! No sé, lo veo muy similar, muy similar. Solo son reptiles grandes. Lo único que hacen es morder cosas. Me ponen nerviosa. Sí, y por eso son geniales. ¡Ay! ¿Cuándo están muy lejos de mí? Miniaturizador listo. ¡Hagámoslo! Miniaturizados y preparados. Bien, está listo. Tienen cosas de alta tecnología, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Guau! ¡Mira esos pequeños que se despeja con sus patas traseras! ¡Guau! ¡Esa es una expresión impresionante! ¡La llamaré cocodrila! ¡Guau! ¡Mira esos dientes! ¡64 afilados dientes! ¡64! ¡Nosotros tenemos! ¡Ni siquiera creo que nos vea! ¡Está en ese trance especial! ¡En el que entran los cocodrilos cuando ponen sus huevos! ¡El trance está en el paso 2! ¡Poner huevos! ¡56! ¡57! ¡57 huevos! ¡Uno a uno los deposita en la cámara de huevos! ¡Guau! ¡Si todos salen del huevo, habrán muchos cocodrilos del nido corriendo por aquí en 3 meses! ¡Guau! ¡Uy! ¡Vamos adentro, Martín! ¿Qué? ¿Entrar en dónde? ¡Se van a enterrar! ¡Ok, ok! ¡Está interesante! ¡Esos son nuestros compañeros a viva! Además, ¿de qué otro modo descubriríamos los secretos de un nacimiento de cocodrilo? ¡Vamos adentro, Martín! ¡Sí que tienen huevos para hacer esto, eh! ¡Nos estamos perdiendo! Ya, a ver, a ver, a ver... Ok, ¿estos dos son como exploradores? ¿Se podría decir? ¿Ese es el término correcto? La otra es la inventora, que está en la base El otro... El otro no sé qué hace ¡Aventureros! ¡Exploradores! Suena más ¡Aventureros! ¡Cazadores de animales! ¡No, no! Ok, aventureros Ok, pero tienen alta tecnología ¡GOT! Ella está pisando la arena Parece que está empacándonos Sabía que esto era mala idea Nunca confíes en un cocodrilo ¡Ya tengo señal de nuevo! ¡No se preocupen, chicos! ¡Estamos bien! ¡Ya terminó! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos en el nido de cocodrilo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ahora qué? ¿Cuánto es tiempo de incubación de un cocodrilo, ah? De los huevos Ella mantiene su hocico abierto Hace mucho calor allá arriba Cerca de 32 grados en el día Pero está fresco aquí abajo La temperatura perfecta para que estos huevos se desarrollen ¡Oh! Tu mamá sabía exactamente lo que hacía cuando te puso aquí abajo Claro, de esa forma Los huevos no se zancochan, por así decir Y tampoco pierden el tema de la fecundación O la incubación La naturaleza es sabia Los animales son sabios, ¿ah? No, o sea, no han ido a clases, nada Pero conocen sus procedimientos ¡Oh! Pensé que ese era mandíbulas No, ese es garras Estes dientes, ese es mordidas Mordisco Y Fred ¿Se fue? ¡Cocodrila, se fue! ¿A dónde iría? ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Un ataque de varano! ¿A otro bechado que la mamá no está cuidando? ¿O no está? ¡Uy! ¡Ay, no! Estos lagartos varanos son uno de los mayores depredadores de huevos de cocodrilo ¡No, espera! ¡Ese es Fred! ¡Alto! Alta trama ¡Oh, oh! Creo que ese lagarto se arrepentirá de esto ¡Miren! ¡Uy! ¡Uy! ¡Kotsila versus! ¡Pelea de callos, loco! ¡Esa es una protectora mamá cocodrilo! ¿Cómo se llama el azul y cómo se llama el verde? No hay nada que ver, nena Entregando un huevo de cocodrilo fácilmente ¡Vamos! ¡Cuidado que se rompa! ¡Oye, esto es genial! Nunca había montado un cocodrilo antes ¡Cuida a esos lagartos! ¿Qué tienes? El verde, Martín, el azul ¿Quién hubiera adivinado que las cocodrilos eran mamás tan protectoras? ¡Ah! Tal vez solo quería almorzar lagarto ¿No? Aquí dice que a muchos depredadores les gustan los huevos de cocodrilo A los varanos, a los tejones de la miel e incluso a los babuinos Solo la mitad de los huevos sobreviven a los depredadores Así que ella cuida su nido día tras día durante meses mientras los huevos crecen ¿Cuántos meses? El tiempo de incubación quisiera saber El otro con los huevos, el otro con el cocodrilo ¡Asombroso! No come nada durante meses ¿Qué? ¿Meses? Chris y Martin deben estar hambrientos Sus emparedados van para allá, amigos Se ha ido ¿Qué? ¿A dónde fue? ¿Cigopótamos? Comida Se lo va a comer Se lo va a comer, ¿ah? ¿O no? Esto daba en Discovery, ¿cierto? Si esto daba en Discovery Sería bien basado Bien basado Que en un programa para niños Muestren cómo un cocodrilo caza un hipopótamo O cómo caza animales Un venado así Hay hipopótamos que matan cocodrilos A la miércoles Los hipopótamos son más fuertes que los cocodrilos No, Juan No, 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 no Señora cocodrila, retroceda, señora Señora Estoy haciendo huevitos que atender, señora Señora No Se viene Se viene mecha Uf, zafado ¿Qué linda? ¿Qué linda? De 31 a 34 grados Crecerán como niños Si es más frío o más caliente que eso Crecerán como niñas Vaya dato Vaya dato Datazo Funcionará en seres humanos también Si está embarazada en invierno Sale niña Y si está embarazada en verano Sale niño No, no, no Pregunta Yo pregunto Eso yo lo aprendí por un mangua Ah, bueno Los humanos no son reptiles Ok, ok No, yo pregunto Debe haber Debe haber Ok, ok, ok Solo funciona por reptiles Ok Ok, continuemos A todo esto ¿La tortuga es un reptil o es un anfibio? Es un reptil, ¿no? Espérate Vecinos invasores Amfibio Que soy reptil Es un reptil Es un reptil Ok, continuemos Eso es raro Asombroso Pero raro Oh, tengo que volverles a poner nombres a todas Bien, veamos Cristina Pamela Marlene Marifer Y Federica Porque se llama Off-Ted Oh, no Miro a mamá cocodrilo Responde mamá cocodrilo Tenemos otro robo de huevos Vamos en camino, Martin Tuvimos un retraso con el hipopótamo ¡Aguanta! ¿Más huevos? ¿Tortuga? ¿Una tortuga de caparazón blando? ¿Qué haces poniendo tus huevos en un nido de cocodrilos? ¿Sabes? A cocodrila no le gusta que nadie se meta con sus huevos Y lo peor de todo es que cuando nacen las tortugas ¿No creen que los cocodrilos se lo van a comer? Eso es Esta tortuga sabe que si puede guardar en secreto sus huevos cerca de un nido de cocodrilo La mamá cocodrilo los cuidará también ¡Es brillante! Oh, Cris, Cris ¿Es brillante o es vaga? Hasta en la naturaleza tenemos animales que son listos para no trabajar Que el trabajo lo haga otra ¡Olvídalo! ¡Falsa alarma! ¡Es una tortuga! ¿Una tortuga? Los cocodrilos se comerán a cualquiera que sorprendan metiéndose en su nido ¡Uy, uy! ¡Wow, cocodrila! ¡Cálmate, amiga! ¡Apresúrate! ¡Ya viene! ¡Oye! ¿Cómo apresuras a una tortuga? ¿Cómo tranquilizas a un cocodrilo gigante? Tremendo es, ¿no? ¡Córcholes! Bien, te veo luego Gracias por pasar a saludar ¡Vete, vete, vete! ¡Oh, loca! Está hermoso este cartoon, ¿eh? Muy informativo y muy didáctico Sí, no puedes detener a una mamá en una misión Vamos a viva Los cocodrilos tienen algo de bueno El hipopótamo la atacó Y el lagarto varano trató de comerse sus huevos De todos modos me gustaría más Si fueran un poco menos agresivos Uno cuando está en el barco ¡Sala, cascarón! ¡Tenemos un nacimiento aquí! ¿Cuál es? ¡Es la pequeña Federica! ¡Está rompiendo el cascarón! ¡Oh, nacieron! ¡Lo hizo! Y me pregunto con las tortugas ¿No habrá problema? Está llamando a su mamá Y sus hermanas la están llamando también Es momento de romper el cascarón Así que todas lo hacen juntas Todos al mismo tiempo ¡Marlin! ¡Oh, muy bien, Marifer! ¡Lo están haciendo excelente! ¡Hasta las pequeñas tortugas están saliendo! ¡Es una gran fiesta! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Oh, no! Todas las bebés cocodrilo están saliendo Pero ahora están atrapadas en su nido No puedo creer que diré esto Pero esas bebés cocodrilo son algo lindas ¿Pero qué es ese sonido que hacen? ¡Eso es! Las bebés cocodrilo llaman a su madre Ya despertó la madre Ella los escucha Chicos Ella los escucha No puedo creerlo Ella va a rescatarlos Tal vez me equivoqué con ella Muy bien Buena pandilla de cocodrilos Oye, Pamela No pares ahora Ahí está mamá ¡Oh! ¿Se los come? ¿Se están comiendo a sus bebés? Te lo dije ¡Oh, esos cocodrilos! Justo cuando empezaba a confiar en ellos No, se los lleva No se los comerá Solo los está levantando Sabe lo afilados que son sus dientes Así que es súper cuidadosa De acuerdo, creo que la carga está llena Estamos completos y listos para irnos ¿Pero a dónde los llevan? Ese huevo que está feliz Estando en la boca de un cocodrilo No sé ustedes Pero a mí me daría miedo ¡Lleva! ¡Al agua! ¡Vamos todos los cocodrilos! ¡No puedo creerlo! ¡Ahora estoy totalmente sorprendida! ¡Las mamás cocodrilos son! ¡Son! ¡Sabemos que los cocodrilos te asustan! ¡No! ¡Son las mejores! Todos los cocodrilos tendrán el mismo comportamiento O sea, por razas O sea, por tipo de cocodrilos ¿Por qué este cocodrilo en hilo? Pero no sé Muy bien, ¿sabes? Los bebés cocodrilos son nadadores expertos Desde el momento en que nacen Tenemos un problema ¿Qué? Esto Otra vez Uy, 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 uy Los lagartos varanos no solo les gustan los huevos Miren que los bebés cocodrilos son muy sabrosos también Ahora ayúdenlos y que sea pronto No podemos ser una mamá cocodrilo No tenemos la función de cocodrilo en nuestro super traje animal ¿Ah? A menos que este funcione ¿Y eso? ¿Aquí está un disco con un poder de gavial cuando fuimos a una aventura a Asia? ¡Activar super traje animal! ¡Woohoo! ¡Rápido! ¡Rápido! Bien fumado ¡Uy, atrás! ¡Hala, miércoles! No almorzarás bebés cocodrilos hoy Veamos Cristina, Pamela, Marlene Marifer Espera ahí, Joana, espera ¿Dónde está Federica? No, aquí está Bueno, todas están a salvo y completas Uy, se va a enojar ¿Qué va a pensar cocodrila si encuentra a los hermanos Krat con sus bebés? Wow, estoy seguro de que no está contenta de vernos aquí ¡Ay! ¡Reactivar super traje animal! Ah, es solo un malentendido Las estábamos protegiendo mientras ibas por las otras ¡Entren chicos, rápido! En un solo día Se hizo todo un robot O sea, se pueden transformar Grandes y fuertes como su madre Deben empezar a comer Pececillos Insectos de agua Limbélulas ¿Quién lo hará primero? ¡Vamos! ¡Hagan su mejor esfuerzo! ¡Woo! ¡Bien hecho, Federica! Casi le dan las partes blandas, ¿no? Se lo van a cortar por ahí ¡Crash! Manera de enorgullecer a su mamá ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Woo! Es como el OVNITRIX Pero más chafa ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Es el OVNITRIX Pero versión para animales nada más ¡Amigo! ¿Qué tal? ¿Les gustó o no les gustó este primer episodio? ¿Les gustó o no les gustó? ¡Es interesante, ah! O sea, para un niño Es más que entretenido, ah Porque Tiene muy O sea, te pasa la información Pero no te la pasa así Toma, toma la información Te lo pasa así Poquito a poquito Crea situaciones Para con esas situaciones Lanzarte el dato O sea, no es Mira, encontramos un elefante ¿Sabías que los elefantes tenían una trompa? No No te lo van a decir así Lo que hacen es Uy, mira Tienen un alimento Sí ¿Con qué están recogiendo con su trompa? Sí Porque en la trompa puedes encontrar tal ¿Entiendes? Crean una situación Y con esa situación Aprovechan la situación Y con eso te lanzan el dato A ver, calificación del primer episodio Le voy a dar un 8, ¿ok? Comenzamos bien Oh, el capítulo fue muy bueno, la verdad A ver, calificación del primer episodio ¡Gracias!